¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una cacería más aquí en su canal. Y hoy estamos de regreso en el monte. Desafortunadamente seguimos con el mal clima, está muy nublado, lo cual eso no es muy buena señal porque pues baja muy muy tarde la paloma, estamos buscando palomas una vez más debido a que ya estamos muy cerca que se termine la temporada y queremos aprovechar lo más que se pueda porque ya de ahí nos tocaría esperar bastantes meses hasta volver a cazar y pues queremos guardar unos poquitos palomas. El día de hoy tenemos un invitadazo señores, primera vez de él cazando, primera vez que vamos a intentar cazar. En ocasiones anteriores, bueno déjense los presento, ahí está el compa Tadeo, ya lo han visto en otros videos pescando, le ha tocado ir a pescar conmigo pero en cacería nunca, es la primera vez. Lo hemos llevado de poco a poco, primero estuvimos haciendo tiros a blancos, le pusimos ahí unos cuantos botes, unas botellas y estuvo tirándoles, estuvo pegando, poco a poco irlo enseñando, obviamente teniendo el debido respeto hacia las armas, hacia cómo utilizarlas, tenerlas con el cañón hacia arriba, todas las medidas que se requieren para hacer una cacería responsable. Y pues bueno, el día de hoy le va a tocar, tiene nueve añitos y le va a tocar por primera vez ir a cazar. Honestamente yo a los seis, cinco o seis años ya andaba con riflitos de diábolos, pero yo quise llevarlo con un proceso un poco diferente, pero ahí está. ¿Listo? Listo. A ver, muéstranos el rifle que vas a usar. Voy a usar el Sheriff. A ver, mira, ahí está el Sheriff de Mendoza, este ahorita se lo vamos a cargar. Y pues yo voy a utilizar el Extreme, aquí está, 5.5, el PSP este. Este es el Extreme, muy muy buen rifle, la verdad me ha gustado bastante. Es la segunda vez que voy a cazar con él. La cuestión aquí es ahora esperar, como les digo, está demasiado nublado. Y pues bueno, la cuestión es esperar un poco a que salga un poco el sol o baje un poco la paloma. La verdad, honestamente no sé cómo nos vaya a ir, pero bueno. La idea y la misión de hoy es lograr que Tadeo experimente su primer caza. No importa cuántas bajemos, pero experimente eso el viejo. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Pero honestamente se nos olvidó. Bueno, más bien no encontramos su chamarra camuflajeada, su todo, su camuflaje. Así que se vino así, pero pues no pasa nada. Vamos a acudarnos, ahí traemos las sillitas. Ahí para sentarnos ahí en el monte. Y esperar, que esa es una cuestión muy importante también. Que aprendan la paciencia que se requiere para esto. Como cuando estamos pescando. Exactamente, tener paciencia señores, es muy importante. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a meternos al monte. Y a darle, a ver qué tal nos va. Bueno amigos, ya están empezando a bajar. Vamos a, hay batallero cargado. Sí, tuvimos suerte. Vamos a meternos al monte y acomodarnos en el sitio que nos vamos a quedar. Vamos a ver si bajan. Están bajando, es muy tarde. El nublado nunca ayuda, hermanos. Bueno amigos, ya estamos aquí. Vimos que bajaron las primeras. Y vamos a sentarnos aquí abajo. En estas sillas. Bueno, eso va a sentar también. Y la idea es estar entre estas ramas. A ver si llegan estos arbolitos de aquí. Vamos a guardar silencio. Y a esperar. Obviamente las que entraron primero ya nos vieron y se fueron. Pero, es cuestión de esperar. Bueno amigos, ya estamos aquí. Nos movimos del lugar. Aquí parece que van a estar cayendo más. Vamos a guardar silencio todos en medio de estos árboles. Vamos a ver, vamos a ver si se nos da. No está bajando mucho, pero vamos a ver si podemos aprovechar los tiros que tengamos. Como les digo, la misión es que este viejo experimente esto de aquí en el monte. Vamos a ver si se, si se sabe guardar silencio, si sabe no moverse. Vamos a ver si se, vamos a ver como nos va. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Había mucha rama, pero que bueno que la viste. Estaba muy atrás de las ramas. Pero bueno, van a estar llegando cuando he usado. Sí. Bueno, el primer tiro lo fallamos. Estaba atrás de las ramas. Pero está de la vio. Sí. Ahí ya guarda silencio. Me dice si viese otra, voy a caer, vamos a la carga. Ahí está, Tadeo. Primera de la mañana. Cielo, Té. Bueno, amigos. Primera. Primera. Primera de la mañana, señores. Eso no se trata. Ahí estamos por ahí. Hemos tenido una mañana complicada. No se ha movido tanta paloma. Y nos ha afectado un poquito que este niño no trae camuflaje. Y aparte de eso, no te aguantas estarte moviendo, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda. Pero es bonito que lo empiece a vivir, la experiencia. Y sobre todo, que a este niño le encantan. ¿Qué te encanta comer? Las palomas. Entonces él está viviendo su primera experiencia, señores. ¿Quieres ir por ella? Sí, ma. ¿Puedes ir tú sola? Ve a dónde cayó, ¿no? Con cuidado con la ramita. Este es con mi chico, creo. Le voy a recogerla. Le traemos guía, señores. Ahí va el viejo. Ahí va el viejo. Bueno, señores. Es la primera vez que él experimenta esto. Se está moviendo muchísimo. Lo ven las palomas. Obviamente, pues eso va aprendiendo. Pero la idea es eso, que lo vaya aprendiendo. Eso, pa. Vean. Es una paloma a la blanca. Ahí está. Primero de la mañana, viejo. Chóquenla. Y en la paloma. Sí, la fe. Pero bueno, pues ahí está. Primero de la mañana, señor. Sí. La idea, como le dije, era esto. Que experimentele eso. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos que se puedan sentar unas cuantas palomitas más aquí. Como le digo, se está moviendo mucho. Y la paloma aquí está muy... No, ya tengo camuflaje. Y no tiene camuflaje. Está muy arisca. Pero bueno, misión cumplida. Él experimentó eso. ¿Viste cómo cayó, verdad? Sí, sí. Y bueno, vamos a guardar silencio una vez más. Y ver si logramos bajar una más. Ahí cayó. Ahí cayó una más, señores. Cayó va a Tratadeo. Ven. Jórrele. Vamos a ir a buscarla. Oye, es como anda toda la paloma allá. Bueno, vamos a buscar eso. Vamos a buscar eso andando allá. Yo creo que nos vamos a mover del lugar. Yo creo que nos vamos a... Vente para acá. Ven, vamos a buscarla. Yo creo que nos vamos a traer las sillas, güey. Y nos vamos a sentar allá. Allá está bajando mucha paloma, Tadeo. Allá aquel lado está bajando muchísima paloma, güey. Vamos a traerme las sillas. Pero vamos a buscar eso ahorita primero. Fue por ahí, Jórrele. Cayó abajo de cerro. Abajo del árbol grande. Abajo de ese árbol. No, es que acá es donde están las palomas. ¿La hallaste? Eso, pa, vente. No, traemos buen guía. Si las encuentra, viejo. Muy bien, papá. Otra la blanca. Bueno, amigos, ahí está. Otra la blanca más. Número dos de la mañana. Tópatate, Tadeo. Bueno, ¿dónde estamos? Ven a verla. Dónde estamos nos están llegando muchas. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es, tal vez, hacer un acomodo. Pero bueno, dos. Van dos. No les digo, la idea es que viera la experiencia de este viejo. Ahí la lleva. Sí. La segunda que encuentra. Y pues bueno, vamos a reacomodarnos. Vamos a ver dónde nos acomodamos para ver si logramos bajar una más. Antes de cerrar el día. Bueno, aquí está mi compa, Tadeo, ya en el siguiente punto. Me encanta tu camuflaje. Sí. Pero bueno, te vas a conseguir camuflaje después. Bueno. Es que es la chamarra que también no la llamamos, ¿no? No. Pero bueno, ahí está el viejo. Yo voy a entrar un poquito para acá. A ver si veo unas acá. Les digo, sigue muy inulado. Realmente no hemos tenido muchos disparos. Pero bueno, vamos a ver. El chiste es que bajarnos tres, Tadeo, para que te las comas ahorita en la carne asada. ¿No te gustan, eh? Sí, me gustan. Bueno, vamos a ver. Y bueno, amigos, pues desafortunadamente el nublado no se quitó. Realmente no voló tanta paloma. Pero, pues la misión se logró. ¿Qué era que este viejo viviera su primera experiencia? ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. ¿Te desesperaste un poco? No. No, ¿seguro? Sí. Bueno, esa era la intención, que viviera su primera experiencia cazando. Realmente le tocó un día en el que no hubo tanta paloma. Pero eso es bueno también para que no se vea mala costumbre. Y que aprenda la cuestión de la paciencia, que eso es muy importante. Pero bueno, aún así logramos dos palomas. Dos palomitas es lo que vamos a llevar el día de hoy. ¿Te las vas a comer cómo? No sé. ¿Asadas? Asadas. ¿Asadas? Ok. Bueno, le gusta muchísimo y anda emocionado porque se va a poder comer lo que cazamos el día de hoy. La idea pues era esa, que viviera esta experiencia. Un video corto. Honestamente no hubo tan buena cacería, pero bueno. Es compartirles de todo. Compartirles la primera experiencia de mi viejo de Tadeo cazando. Ya ha compartido conmigo viajes de pesca. Pero el día de hoy no quería que se pasara la temporada de caza de palomas sin que viviera su primera experiencia. Así que nos queda muy buen tiempo para que se prepare más. Empiece a tirar ya con los 5.5. Ahorita solo está tirando con los rifles de postas. Y está teniendo buen tino. Y pues bueno. Muchas gracias una vez más por la visita. Gracias por permitirme compartirles a ustedes esta experiencia de Tadeo por primera vez aquí en el monte. Muchas gracias Tadeo por acompañarme el día de hoy viejo. De nada. Gracias viejo. Y pues bueno. ¿Vas a querer volver? Sí. Eso. Y pues bueno. Muchísimas gracias a ustedes también. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.